Contexto al mensaje. La tipografía es todo un mundo. Empezando por su clasificación, serif, san serif, dos por las familias tipográficas, romana antigua, romana de transición, romana moderna, egipcia, gótica, geométrica, humanística, manuscrita, decorativa. Y tres por sus variables. Las tipografías nos han ayudado a comunicar, persuadir y reforzar ideas presentadas con palabras. El mensaje mantiene su propia esencia, pero la forma en que se expresa tiene un valor importante dentro de la comunicación. Cada una refleja un contexto distinto. Lo interesante es que también podemos intervenir las tipografías, desde el interior hasta el exterior. La elección, modificación y variables deben ser estratégicamente pensadas y ejecutadas. De esta manera tendremos soluciones más creativas, precisas y coherentes en relación al mensaje.